Esto es el Mundo del Cuervo. Hoy mis cuervitos, acompáñenme a un lugar de Francia en 1951. Ya tenemos máquina del tiempo. A un pequeño poblado llamado Point Sainte Spirit. Es a orilla del río Rodan. El pueblo es muy antiguo. Aparentemente los primeros habitantes llegaron allá por el año de 250 a.C. y algún momento del siglo X o XI se construyó un gran puente que une ambas orillas del río Rodan. Estando aún actualmente. El pequeño poblado estuvo a punto de ser exterminado en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con los años Point Sainte Spirit se fue recuperando. Para 1951 ciertamente la gente recordaba los efectos hórridos de la guerra. Pero vivían en paz. En Francia la gente es muy dada de ir por el pan. Las hogazas largas y doradas. En Sainte Spirit hay una panadería muy apreciada donde la gente se reúne, se saluda, hacen sus compras. Muy concurrida panadería. En 1951, sin embargo, algo ocurrió que trastornó completamente al pueblo. Les cuento. En el mes de agosto de 1951, la pequeña localidad se vio azotada por una ola de alucinaciones e histerias que acabaron con la vida de 5 personas. Y dejando graves secuelas a otro gran número de habitantes. Ahora parece que el misterio del origen de estas alucinaciones ha llegado a su fin. Les cuento, cuérbitos. Tal y como ha publicado la cadena BBC, un periodista de investigación, Hank Alvarelli, ha presentado una nueva teoría que apunta a que la cera roció barras de pan con LSD, una de las sustancias químicas más potente. Con ello se pone fin a casi 60 años de misterio. Al ver que decenas de habitantes tenían los mismos síntomas, los médicos de la zona llegaron a la conclusión de que la culpa era del cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno que crece naturalmente. Después de meses de documentación, Alvarelli se topó con unos ficheros claves en su trabajo que pertenecen a los servicios de la CIA y que llevaban la etiqueta redos, puntos, ponza en spirit y archivos de F. Olson. F. Olson es Frank Olson, un científico de la CIA que lideraba las investigaciones de la agencia sobre el LSD en el momento del incidente francés. De esta manera, Alvarelli cree que estos documentos de no haber sido enterrados mostrarían cómo la CIA experimentaba con los ciudadanos administrándoles el LSD. Además, el periodista ha asegurado que encontró un archivo top secret de 1949 en el que muestra cómo los soldados norteamericanos hacen todo lo posible para poner en marcha estos experimentos. De esta manera, uniendo ambas teorías, Alvarelli confirma que el LSD fue repartido entre la población desde la panadería. Les cuento las teorías contrastadas. Uno de los afectados fue León Armourier. Estaba haciendo la ronda repartiendo cartas cuando comenzó a sentir náuseas y mareos. Finalmente, se estrelló con su bicicleta y fue trasladado al hospital de Avignon. Fue horrible, tenía la sensación de encogimiento y el fuego y las serpientes se enroscaban en mi brazo. Ha asegurado Armourier a los 87 años. Una vez hospitalizado, le pusieron una camisa de fuerza en una habitación junto con otros tres adolescentes encadenados en sus camas. Uno de ellos comentó, Alguno de mis amigos intentó tirarse por la ventana. Estaban gritando y saltando en la cama. El ruido de metal era terrible. Preferían morir antes de volver a vivirlo. Ha añadido, A pesar de estos síntomas, el profesor Stephen Kaplan publicó en 2008 que ni el cornezuelo ni el LSD pueden ser posibles teorías. Asegura que de ser el hongo no solo afectaría a una bolsa de centeno. A esto añade que los síntomas registrados no encajan con los de LSD, aunque se parecen. Además de haber echado este estupefaciente, en el pan no soportaría las altas temperaturas del horno, aunque existe la posibilidad de que lo hayan echado una vez sacado del horno. El periodista de investigación norteamericano H.P. Alvarelli ha desvelado que aquella intoxicación respondía a un plan ejecutado por la División Especial de Operaciones del Ejército de Estados Unidos y la CIA y la farmacéutica suiza Sandox proporcionó el LSD necesario. Alvarelli averiguó el vergonzante secreto mientras se documentaba para el libro Un Terrible Error, el asesinato de Frank Olson y los experimentos secretos de la CIA durante la Guerra Fría. Los agentes esparcieron el ácido en el aire del pueblo y contaminaron ciertos alimentos. Por cierto, Frank Olson fue suicidado. Además, bien es conocido que el inicio de una guerra bacteriológica con investigadores repartidos por todo el mundo en plena Guerra Fría coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Se dice, se cuenta que esta investigación fue parte del proyecto MECA Ultra, a veces también conocido como el Programa de Control Mental de la CIA. Es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocido como la CIA, para la experimentación con seres humanos. reporteando Chip News para el Booker. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. Subtitulado por Jnkoil